Si no soy quien presida Extremadura a partir de este proceso que ahora abrimos de Constitución y de debate de investidura, pues facilitaré el relevo en el Partido Socialista Obrero Español y voy a estar ahí facilitándolo y ayudando para que el partido vuelva a ser el partido de referencia. Que nadie tenga ninguna duda que nosotros como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas vamos a intentar gobernar. Y obviamente eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar y a partir de ahí que los demás tomen las decisiones que tengan que tomar.